Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hoy perreo La gerencia Plenty Los líderes Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega un ladito Y los dedos Mírala bien Bien pegada Ahora que es Para la pared Por la tempo Pam, pam, pam Ahora es Para la disco Te invito Contigo me derrito Hey, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, sores Y tírame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la dejes tú De que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Me ella quiere que le ayude Me dice vamos pa' abajo Pero aquí ya me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo De lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega un ladito Y los dedos Mírala bien Bien pegada Ahora que es Para la pared Por la tempo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigo Entramos en el hueco Y si recuerda Y si recuerda No lo dejes pa' nuevo A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Los caos Loca Loca Yo no soy viejo Pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verte A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan mayores Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, más, más Te encaliento más 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 Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice nada Y a mí tú me gusta Y a mí tú me gustas Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices Que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Y si tú la ves Y si tú la ves Baby, dile, vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella El recuerdo me atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby Que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso De solo pesar que te cojo Iba guiándome Y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maravilles No voy a estar tranquilo Hasta que en el Ferrari Y si tú la ves Me dile, vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!